¿Hoy vendrá alguien, Ahmed? ¿Vendrá o se irá? Unos salen y otros llegan. Esta casa está muy desorganizada. ¿Perdón? ¿Ese fue un insulto, cariño? No fue mi intención. La señora civil debía estar aquí. Sí, iba a preguntarte, pero no recibo respuestas adecuadas. ¿Qué importa la respuesta? Siempre escuchas lo que quieres. ¿Y dónde está Gumus? Ahmed, ¿serías tan amable y responderme? ¿O acaso huyó de nuevo? No, Bajar envió un auto para que la recogiera. ¿Por qué? ¿Qué asuntos tiene con Bajar? Bajar le mostrará la ciudad. No tiene nada que hacer y ahora es guía turística. ¿Y por qué razón nadie me informó de esto? Me pidió permiso y se lo concedí. Fue un momento de locura. Lo lamento por no avisarte. Disculpe, llegó el profesor de computación de la señora Gumus. La señora Gumus no está. Olvidó sus clases y salió sin decirle nada a nadie. Ofrécele nuestras disculpas y dile que lo llamaremos.